La mañana en que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Que el día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo que la luz del día nos dio Levanta de mañana, mira que ya amaneció